Bad Bunny sorprende con outfit neutro, y es señalado por portar uñas largas fotos. El rey del trap latinoamericano, Bad Bunny, sorprendió al mundo entero a lucir atuendos neutros es decir trajes que podrían ser juzgados por lucir estéticos y femeninos. Bad Bunny sorprende con outfit neutro. Sin embargo, este artista es uno de los que más ha hablado al respecto de la imagen, y ha dejado en claro que unas uñas largas no lo definen, ni a él ni a su preferencia sexual. Bad Bunny sorprende con outfit neutro. Eso que tú esperas que yo haga, es justo lo que nunca haré, señaló ninguna publicación en sus redes sociales, en donde acompañó varias imágenes con atuendos que escandalizaron al mundo. Te puede interesar, Bad Bunny se prepara para el verano con, calaíta, video. Critican a Bad Bunny por su estilo. Critican a Bad Bunny por su estilo. Fuertes críticas para Bad Bunny por su outfit. Desde ese momento han surgido diversas acusaciones y señalamientos acerca de las preferencias sexuales del cantante, sin embargo, no ha sido la primera vez que Bad Bunny se ve sumergido en este tipo de escándalos, pues él ha sido uno de los artistas latinoamericanos que haya iniciado con un movimiento social respecto a la imagen masculina. Critican a Bad Bunny por su estilo. Sin miedo al que dirán y con unos fans fieles a este músico, Bad Bunny es el claro ejemplo, del poder mediático que puede tener un artista, pues ahora las uñas largas y decoradas en hombres es más común de lo que se creería. Le llueven las críticas a Bad Bunny por su outfit. Critican a Bad Bunny. Let's block a this, why? ¿Y? No, 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 no Gracias por ver el video.